El 2019 fue un año complicado para los pequeños productores. Las lluvias fueron escasas e irregulares, situación que provocó que las plantas no desarrollaran la formación del fruto. Inclusive, el maíz no alcanzó ni para forraje ganadero, perdiendo así el 100% de la inversión, el trabajo y el anhelo de cosechar lo que con esfuerzo plantaron. Esta situación no es diferente para este año. Las pocas lluvias, la falta de apoyos gubernamentales y la crisis económica que enfrentan los agricultores, avizora un panorama complicado para ellos, comentó Miguel Plancarte, productor de fresas y hortalizas, quien desde hace más de 40 años trabaja en el campo. Principalmente el año pasado se afectó la sequía que hubo porque no hubo mucha producción de maíz en el cerro. Los ecuadreros son los que más les sufren. Acá en el plan, de cualquier manera, sufriendo podemos regar rodado para el maíz. Pero en el cerro, pues si no hay lluvia, pues no hay cosechas. La producción básica de los ecuadreros de temporal son los plantillos de maíz combinados con frijol y calabaza. Pero esperemos que no se retire el agua, porque retiramos el agua, otra vez empieza la secadera del maicito y ya no nace, y ya otra vez pérdidas para ellos. Se preveía que a principios del 2020 llegarían los apoyos federales para los productores afectados por la sequía en Jacona durante el año pasado. A la fecha, estos recursos no han llegado. En cuestión de sequía, el año pasado tuvimos un reporte de 130 hectáreas afectadas. Se nos acercaron los productores, manejamos lo que es el reporte a nivel estatal y federal y hasta el momento no tenemos respuesta. Desgraciadamente se han cerrado todos los programas y entre ellos esas son las contingencias del campo. Fueron 30 ecuadreros quienes reportaron pérdidas parciales a totales de sus cosechas como consecuencia climatológica durante el 2019, principalmente por la sequía que generó afectaciones a los sembradíos de maíz, con una superficie dañada de 50 hectáreas aproximadamente. En la Cámara, Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vásquez.